Con la instalación de señales, la alcaldía de Montería inició un plan piloto de seguridad vial en la zona de influencia del puente del asilo, en aras de evitar siniestros viales. Hoy 10 de octubre, día lunes, hemos iniciado el proyecto piloto. Invitamos a los ciudadanos a tener paciencia. Los cambios siempre son duros y traumáticos. Al iniciar la jornada, se instalaron 158 dispositivos de regulación tipo cono, con el fin de que los vehículos no realicen maniobras peligrosas y sigan la vía indicada. La idea es tener y darle seguridad a todos los monterianos, que no se presenten accidentes, que otras personas no hagan movimientos indebidos, que pongan en riesgo su vida y las de otros. El propósito de esta campaña es tener y darle seguridad vial a todos los monterianos, que no se presenten accidentes, que otras personas no hagan movimientos indebidos, que pongan en riesgo su vida y la de los demás.